Maldita traición Pero este dolor me obliga a tomarla Qué feo se siente ver a tu mujer En brazos de otro que dice querer Quisiera enfrentarlo y hacerle pagar Por lo que me hizo Acompáñeme amigo en este dolor Sírvase un trago a mi salud No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor me hace creer Que ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que hierro mata a hierro morirá Es su destino Acompáñeme amigo en este dolor Sírvase un trago a mi salud No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mis razones yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No lo quiere olvidar No lo quiero olvidar No lo quiere olvidar Gracias por ver el video